Ariel Ávila, analista político e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, denuncia que en municipios de Cundinamarca, como Villeta y Mosquera, el delito de la transhumancia o trasteo de votos está desbordado. Pide a las autoridades electorales que vigile los delitos electorales para que las contiendas del próximo 25 de octubre estén libres de corrupción. La Misión de Observación Electoral MOE y la Fundación Paz y Reconciliación hacen seguimiento a nivel nacional y en Cundinamarca a municipios que podrían tener problemas con delitos electorales. Lo que denunció ayer el ministro del Interior, que es la famosa transhumancia electoral. Hay municipios como en Soledad Atlántico, Puerto Colombia, acá en Cundinamarca, por ejemplo, Cota, Chía, Mosquera, que tienen una exagerada inscripción de cédulas. En casos de Atlántico, el número de votantes supera la población del municipio, en un 26% hasta un 50% como el Maicao. En Cundinamarca tienen detectados delitos electorales como el trasteo de votos. Hoy tenemos 12 municipios en Cundinamarca, Villeta, Mosquera, Chía, Cota, Soacha está abajo, pero todavía falta un tiempo para que escriban, para que también inscripción de cédulas, pero tenemos 12 municipios que tienen ese tipo de comportamiento. Denuncian que la situación de los municipios afectados por los delitos electorales obedece a varios factores. Municipios donde hubo presencia paramilitar, como Villeta y toda la zona del occidente de Cundinamarca. Municipios donde ha habido temas de zonas francas y corrupciones electorales, como Mosquera, Chía, Cajicá. Y municipios donde los registradores municipales, registradores departamentales tienen vínculos con los partidos gobernantes y donde el gobernador Álvaro Cruz, supremamente cuestionado, tiene mucha influencia con cambio radical. Se espera que el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría General de la Nación y sobre todo, los ciudadanos estén alerta y denuncien las irregularidades en todo el territorio nacional. Gracias por ver el video.